bienvenidos una vez más a monster news bueno ya estamos a fin de semana pasaron cosas esta semana bastante interesantes la mayoría son titulares pero bueno amd confirmó fechas de los 9000 de los ryzen 9000 cosa que bueno creíamos que iba a ser un poco antes de lo que realmente es sony parece que va a ser su playstation 5 portátil su playstation vita 2 el tremendo reporte sobre las steam oled que se queman ojo cuidado burn in en las steam deck y sin mucho más empezamos los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinado por gbgmall gbgmall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos programas programas tipo office yo por ejemplo compré el windows 10 windows 11 pero no te olvides que estas serían las versiones oem quiere decir que estas claves se atarían al hardware del pc a diferencia de las otras claves no lo ataríamos al usuario acordate que con el código en monster puedes tener hasta un 25% de descuento una vez que compramos la clave acá tenemos el número de pedido y la clave copiamos la clave vamos a inicio configuración agregamos la clave y listo activado abajo te dejo los enlaces de todo echar un vistazo que siempre hay algún descuento pero además añadirle monster para tener un 25% extra de descuento y ahora seguimos pero antes gracias gbgmall bueno primera noticia vamos a hablar un poco de los procesadores de md los ryzen 9000 que bueno yo me volví loco pensábamos bueno había muchos rumores que era para mayo junio pero no parece que tiene otra fecha este año pero otra fecha amd reafirma que las cpu ryzen con arquitectura sen 5 llegarán en la segunda mitad de este año de 2024 bueno aparentemente si amd despejó rumores los rumores que teníamos esta semana que iba a llegar prácticamente ya se estaba hablando de mayo o junio pero no por lo visto le confirmaron a la gente de tom's hardware que los ryzen 9000 de escritorio deberíamos esperarlos a final de este año realmente haciéndolos coincidir un poco con la salida de los procesadores de intel y básicamente esa es la noticia luego el artículo nos habla un poco de lo que ya hablamos en el vídeo pasado sobre el resto de arquitecturas cuando iban a salir aquí se comenta lo que son los x 3d que esos ya estarían targeteados para el año que viene enero del año que viene en el si es y debajo estaría un poco todo lo que tenemos confirmado y rumoreado hasta la fecha y vemos que para este año se espera la cpu de escritorio lo que estamos hablando en amarillo las apu de escritorio que ya salieron y al final nos quedaría por salir de la gama de móvil premium sticks point que estos también tendrían rdna 3.5 de gráfica bueno confirmado eso por lo que a final de año vamos a tener otra batalla super interesante que va a ser intel y amd amd con un medio refresh pero intel con algo totalmente nuevo porque por otro lado la cpu intel arrow lake s destacada con 24 subprocesos sin hyperthreading y compatibilidad con avx 512 bueno qué quiere decir esto que aparentemente ninguno de los núcleos físicos tendría la capacidad de dividirse por dos de generar dos núcleos lógicos es decir un núcleo físico se divide en dos núcleos lógicos para actuar como si fuesen núcleos independientes pero realmente es un solo núcleo por eso se habla un núcleo dos hilos serían dos núcleos pequeños lógicos no físicos el artículo comienza comentándonos que en el 2002 intel introdujo esta tecnología de multi hilo los primeros fueron los sean bueno en fin esto ya es todo historia pero aparentemente los nuevos arrow lake no van a tener esa posibilidad bueno realmente esto ni es malo ni es bueno habrá que ver cómo funciona pero a priori no es malo per se teniendo digamos en vez de procesadores lógicos varios procesadores lógicos intel directamente mete los y course que son procesadores físicos pero pequeños por lo que para multitarea sería prácticamente lo mismo pero para algunas tareas como gaming probablemente el hecho de no tener multi hilo mejora más el rendimiento de los picores de los núcleos de rendimiento así que yo me imagino que esto para gaming podría ser bueno y al final nos confirman que esto sí tendría instrucciones a vx 512 bueno esto por resumirte las instrucciones estas lo que hace es agilizar la ejecución de varios tipos de aplicaciones sobre todo en temas de simulaciones análisis financiero inteligencia artificial aprendizaje profundo el deep learning por lo que digamos que estas instrucciones son bastante útiles también incluiría estas instrucciones en los nuevos procesadores así que bueno se viene se viene una linda batalla para las próximas generaciones sobre todo porque intel hace muchos cambios entonces puede ser interesante a ver cómo reaccionan estos procesadores cómo funcionan a la hora de la verdad estos procesadores una cosa es en la teoría otra cosa es en la práctica y el software que las ejecute así que ya veremos pero por otro lado envidia envidia rtx 4070 ti super es un éxito de ventas a una semana del lanzamiento bueno por lo visto si se fueron un poco esta es como una 40 80 recortadeta más o menos no tenían tanta diferencia y el chip es el mismo así que bueno todo esto sería a través de mid factory y nos muestra que fue la segunda tarjeta más vendida con unas 400 unidades en este minorista sólo por debajo de las 7800 x t que vendió 500 ojo las 7800 x t es un paso previo que es muy interesante muy muy interesante rinde igual o un poquitito más que mi 30 80 o sea que para 1440 es ideal 4k 60 en el peor de los casos tocando alguna cosa sea que puede jugar 60 y más yo en muchos juegos a mucho más de 60 fps a 4k sea que es una muy buena gráfica lo único que se nos va a quedar corto con diferencia de por ejemplo una 40 70 super es el tema de ray tracing como ya sabemos y finalizando el artículo nos cuenta un poco el lanzamiento de la rx 7600 x t que no corrió con tanta suerte y nos dice que pese a su precio más o menos competitivo no logró llamar la atención de nadie bueno es un poco lo que pasa esta tarjeta tendría que haber salido un poquitito más barata y antes pero por otro lado este no fue el único lanzamiento también tuvimos la 4080 super la rtx 4080 super sorprende en europa es la gpu con mejores ventas de 2023 y 2024 veo que la gente se queja de envidia después baila compras que esto me hace acordar a una cosa que dijo linus hace un tiempo que me pareció súper gracioso gracias a md por hacer fuerza por por tener competencia y que envidia no sé qué así me permití comprar mi gráfica de envidia fue el mejor lanzamiento de gpu del 2023 y 24 la gente estaba esperando todos los que estarían calientes con una 4080 esperaron 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 que dijeron 4080 super 200 euros menos esta es la mía ahora no quiero ni averiguar acá no ponen pero cuántos suicidios masivos de gente que haya comprado en los últimos meses la 4080 normal sea ahora tener algo un átomo más de rendimiento por 200 euros menos cuidado pero por otro lado cambiando totalmente de tema algo terrible la steam deck oled sufre de burning tras 31 días de estrés con hdr habrá que cambiar la pantalla tras un año el artículo empieza diciéndonos que bueno ahora tenemos los primeros datos del efecto burning en concreto con la steam deck oled y los resultados no son nada buenos y más abajo tenemos lo que pasó realmente los chicos de fauks pusieron a prueba la consola la oled 31 días de estrés lo que supone 750 horas de uso y claro no nos dice que la steam oled sufre el mismo tipo de quemado que cualquier panel con esta tecnología de oled pero nos dice que también hay que puntualizar las cosas que no panda el cúnico las pruebas se hicieron con hdr habilitado y eso supone un brillo máximo de mil nits el test mantenía las letras fijas en la misma posición durante esas 750 horas o sea es un poco buscarle las cosquillas a algo que es algo que es bastante sensible luego nos comentan un poco que claro cuando los juegos tienen en el hood imágenes fijas esto puede ocurrir y luego el artículo continúa pero entonces cuánto durará la pantalla steam deck oled sin burning pues en un uso normal y sabiendo que tras 750 horas de estrés dicho burning no se puede eliminar a rango de dos horas al día jugando el mismo juego con los mismos píxeles estáticos en la pantalla es probable que comencemos a ver dicho efecto pasado un año al menos de manera sutil como vemos con las imágenes y finalmente nos deja el artículo en la duda lo cubrirá la garantía de val como defecto bueno que te parece te da confianza el tema del oled pero por otro lado otra tecnología nada delicada y mira vos y un poco rara el mini pc god 88 con temática cyberpunk cuenta con un ryzen 7 8845 hs displayport 2.1 y ventiladores rgb esto es simplemente para que veamos bueno el procesador está bien es nuevo yo me imagino que recibiré alguno que otro mini pc de estos con estos procesadores pero bueno además de tener un lindo sistema de ventilación tiene este diseño que es curioso por lo demás no tiene mucho más nada no el geod 88 estaría disponible para pedidos anticipados a partir del 5 de febrero por alrededor de 380 dólares muy interesante estos mini pc o sea vamos a tener un año de mini pc o sea ya veníamos el año pasado pero este año va a ser muy muy fuerte con estos mini pc y cada vez más económicos con mejor potencia y más económicos esto si le veo mucho sentido mucho mucho sentido pero siguiendo con cosas portátiles son y desarrolla una consola portátil con juegos de playstation 5 nueva ps vita son y piensa en una consola portátil y ya se habla de la ps vita 2 bueno esto también es a través de murs lois dead últimamente larga todas las primicias aquí nos habla de que es un filtrador que nada tiene que ver con playstation pero sí que sabe información exclusiva de amd como todos sabemos amd potencia las consolas de sony y microsoft evidentemente también y concretamente ha mencionado 18 unidades de cómputo para esta consola portátil además apunta que el hardware supuestamente de la playstation vita 2 lo veremos en la próxima playstation 6 no ha dicho nada sobre la cpu pero si se especula que podría llegar a ser casi con total seguridad sen 4 aparentemente también son y estaría trabajando en su propio dl ss y según el artículo dice que no le ha convencido nada el fidelity super resolution y claro al utilizar del ss un deep learning podría tirar un poco de los x dna que sería el hardware que tienen los procesadores nuevos de amd para inteligencia artificial bueno y finalmente nada nos terminan diciendo los rivales de la playstation vita que esto apunta a competir con nintendo bla 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 y un poco con todas las consolas que hay y la verdad no de la vita pero de esta fui muy fan mucho tiempo está la usé mucho en su tiempo así que nada bienvenido a sony a las consolas portátiles y no la basofia esa del portal que hizo y finalmente como última noticia una noticia triste fallece el mítico apolo creed y nada rest in peace así que sin más que tengamos buen fin de semana pero antes acordate si le mientes al gobierno es un crimen si el gobierno te miente a ti es política bill murray chao